hola amigos qué tal aquí tu compañero di casti nuevamente con un nuevo vídeo señores empezando este año 2022 como siempre les digo enviarles las mejores vibras que les vaya súper bien y aquí para hablarles del nuevo capítulo 100 de nuestro amigo kenny ribera ya saben que el día de ayer saqué en el goku el más pro lo que es preguntas y respuestas pero también como siempre con mini spoilers pero los días miércoles son los días de los spoilers que nos manda kenny bueno esta vez como les digo kenny nos ha enviado los spoilers pero no con su voz ya que está un poco mal de la garganta por lo que me dijo parece que quizás ha estado tomando algunas cosas heladas y se ha fastidiado un poco pues la garganta pero ya va a estar mejor para para el día sábado o domingo que lanza su vídeo entonces solamente queda esperar nada más pero ya el titán pues ya está de regreso el día sábado domingo pues se me pidió que le dijera a todos ustedes que lo disculparan si este día sábado se escuchaba un poco raro las grabaciones del vídeo y nada no la disculpa del caso y ya el próximo capítulo 101 ya pues ya estaría al máximo de su gui ustedes saben que kenny grita hace sus historias con mucho cariño y es por eso que a veces se me logra la garganta bueno ustedes saben y más que estamos en época de verano ahora el que menos quiere comer hace sus cosas y toma cosas heladas y y lo normal no igual yo también en este estado todo año brindando pero bueno muchachos vamos con lo que les gusta a ustedes y estoy dejando nuevamente este speed paint largo para que vean los detalles de cómo se hace un diseño igual que en el pro pero ahora que casi estoy dejando el vídeo de cuánto me ha tomado este speed paint o sea algo me tomó algo de 35 minutos completarlo el dibujo de shi y de garuma en su versión de osaru y pero lo aumente pues a que sea un poquito más rapidito pero ahí se los estoy dejando para que ustedes lo tengan para que ustedes lo vean cualquier pregunta que tengan sobre una parte de la línea del pintado me mandan un mensaje en instagram ya hoy o voy a tratar de leer los comentarios acá abajo y bueno pues estamos este yendo un poco largo con la introducción y bueno este es el spoiler que nos deja nuestro amigo para este sábado nos dice daruma finalmente practica la técnica prohibida ley para aprenderla shi le dice que use el ojo púrpura para comprenderla al instante siguiendo los pasos requeridos empieza la técnica su musculatura aumenta por la expansión de las estrellas y su cuerpo sangra demasiado a pesar de tanta preparación física el desgarre era interno y eso debido a su doble de meridianos sin embargo con todo y problemas logra completar la técnica llegando al rey emperador de dos estrellas araki vuelve a la familia shi shi zun finalmente los oscuros planes del paratearca son revelados el planea usar a su hijo araki y una chica con sangre de fénix para convertirse en el mismo ave inmortal para convertirse en el mismo ave inmortal como decía la sangre del fénix y poder dominar al 100% la técnica maldita y así ser un ser superior bueno, pido disculpas porque justo pasó una porquería emota y esas que suenan vamos a repetir la última parte ya que dice que araki vuelve a la familia shi zun finalmente y los oscuros planes del paratearcas son revelados que planea usar a su hijo araki y una chica de sangre de fénix para convertirse en el mismo ave inmortal y poder usar al 100% la técnica maldita y hacer ser un ser superior esos son los esforios que tenemos muchachos para este día sábado entonces hay que darnos cuenta de que shi tenía pues tiene también sangre de lo que es el fénix entonces lo que quiere hacer el paratearca es juntar a shi con su hijo araki de esta manera para absorber todo el poder y el mismo convertirse en un ave inmortal o sea en el mismo fénix porque una cosa es tener como se llama sangre o técnicas del fénix algo así por decirlo y otra cosa es ya ser el mismo el ave inmortal son cosas diferentes entonces con eso nos damos cuenta de que recuerden que que este tío araki en el último capítulo le puso un poder oculto a shi un poder más poderoso para que este esté más aferrado de ella sin que se dieran cuenta todos porque todos habían pensado que ya la había liberado igualmente este daruma aprende la técnica de leikido y entonces por eso que shi le dice que utilice el ojo púrpura y haciendo todo esto a pesar de que su musculatura se infla como el super saiyan ultra recuerdan al super saiyan ultra muchachos ya entonces este a pesar de todas esas cosas a pesar del dolor de lo difícil que fue todo esto llega a aprender tal técnica ¿no? debido a su doble meridianos y entonces se vuelve un rey emperador de dos estrellas por fin daruma llega a ascender a un nivel más entonces nos estamos dando cuenta que el capítulo de este día sábado va a estar muy muy interesante muchachos como siempre Kenny dándonos los spoilers ya y ahora le voy a decir un par de cosas bueno igual como esto que estamos hablando esto vamos a ver el día sábado pues en la nueva transformación de daruma pero ustedes que cosa piensan de que va a poder como se llama va a poder el Ikari Akari perdón estar con shi la muerte ¿ustedes creen eso sinceramente? ¿ustedes creen eso de verdad? ¿que va a poder conquistar y que daruma no va a poder hacer nada? yo tengo una teoría acerca de eso que haré video el día viernes si no me equivoco en el canal de gokull pro entonces yo pienso que puede haber un momento ¿no? pero eso es como un spoiler ¿verdad? tómenlo como ustedes lo desean puede haber un momento donde que esto si sucede y daruma no se dé cuenta y piense que shi lo ha traicionado y todo lo demás y de esa forma pues este ¿no? existirá la la batalla la guerra que están pasando pase de esta forma ¿entienden? puede ser puede ser muchachos sinceramente que pueda ocurrir todo esto la verdad para que si la trama siga más adelante y sigan con más capítulos eso es lo que yo sinceramente les digo puede ser que esto si pase de que Akari se junte con shi y shi ya que shi está siendo dominada ¿no? por un poder extraño entonces logre llegar pues el patriarca a ser un fénix ¿no? y ahí desencadenar una gran batalla eso está dentro de lo que yo estoy pensando muchachos no sé ustedes qué piensan me gustaría que dejar en comentarios qué es lo que ustedes piensan bueno estoy con una suerte muy suertuda se puede decir este día están pasando carros motos vacas yeguas por acá he visto un Osaru también corriendo ahora están con una banda de que están tocando afuera esos que piden dinero así muchachos qué vaina pero bueno vamos que seguimos adelante como siempre y acá hay una pregunta que me hicieron que dijeron que ¿cuándo Daruma tendrá la batalla contra los hermanastros de Leviatán? eso todavía no se puede decir muchachos todavía eso está top secret como dice nuestro querido amigo este Kenny sinceramente eso todavía no se puede decir otra cosa también es ¿cómo se llama? que Kenny como les dije me pidió por favor que le disculparan por el video de este día sábado que va a estar un poquito delicado sinceramente de salud pero que lo va a hacer mucho mejor para la otra semana así que tengan tranquilidad que lo van a ver a Kenny todo su esplendor también están preguntando mucho sobre la voz de las chicas muchachos ya les dice que que conciema que por ahora ya no van a volver a salir porque no ponen el mismo interés la misma fuerza que lo pone Kenny en todos sus videos acá otra pregunta dice tengo una pregunta Goku es un Saiyajin y puede transformarse en Osaru por lo tanto Goku o Daruma puede evolucionar a una nueva fase por supuesto que puede evolucionar ya que es un Saiyajin pero por el momento recuerda la película de Broly donde Broly adquirió el poder de un Osaru pero en su forma base de Saiyajin bueno voy a cortar un momentito el video porque están tocando haciendo mucha huya muchachos para seguir con las preguntas y respuestas bueno amigos y continuamos nuevamente me tuve que ir a mi otra casa para terminar la grabación porque mucha huya estaban haciendo en el otro lado como les decía pues muchachos este día sábado ya regresamos con el video de Kenny bueno acá otra pregunta que nos dicen dicen los ancianos y los demás personajes que pasaban del nivel medio omnipotente de la saga de la guerra de las sectas ¿por qué no vinieron y detectaron a Saru? si un capítulo se dijo que al llegar al rango medio de omnipotencia se despertaba la mente mítica la cual y como el rey de la masacre pudo ver y hablar con Saru bueno será porque todavía en estos episodios aún no salen o no han aparecido aquellos personajes los ancianos y demás que ya supuestamente son los más poderosos quizás están esperando el momento adecuado para aparecer nuevamente lo que es esta batalla o recuerden que ahorita estamos con lo que es el patriarca y su plan para derrotar a a Okudaruma y a los demás ¿no muchachos? entonces todo tiene que ir por un orden todo se puede saltar hasta ese momento aunque es muy buena la pregunta que has hecho sinceramente pero tenemos que esperar un poco más sinceramente no todo se puede dar que salga este que salga el otro y que salga el del medio y el acostado ahora otra dice buenas tardes tengo una pregunta ¿por qué Daruma no puede tener más esposas si al ser un ser con gran poder no debería tener varias esposas al final de la serie me puedo resolver ya bueno eso ya lo resolví mi querido Raver Androes ya te dije en la serie no se puede volver un harén porque no es un harén es una historia en donde se demuestra el gran poder de Daruma quizás en cada reencarnación pueda tener una esposa diferente pero no en esta o sea no puede tener 5 o 6 mujeres no valdría nada ¿no? ponte que estuviera él con y estuvo con Nea y esto y a She también se enamoró de él también su esposa ahora que se meta con Siris o Mikoshin se meta con con She se meta con Leviatán con la maestra del Leviatán ya sería una tontería la serie porque tantas mujeres tan poderosas ¿para qué? ¿para qué? pues sinceramente no serviría de nada la verdad ¿no? se perdería la esencia de lo que es la saga de Kenny o sea que se trata más que todo de peleas y de todo lo demás ¿no? de cultivos y esas cosas entonces ¿por qué meter un harén? no le veo a la gracia sinceramente así que no creo que Goku Daruma tenga más esposa por lo que me dijo Kenny acá tenemos otra pregunta me dice sobre la teoría de Kenny más adelante en la Academia de Leviatán ¿se darán cuenta sobre el chic que le pusieron a Shin? bueno ya lo dije hace poquito ¿no? aquí dice el chic está hablando como que le han metido un aparato así ¿no? no es un poder místico que le han puesto pero lo normal es que como dije la hipótesis hace poco ¿no? tal vez pueda pasar de que no se den cuenta y de que Shi termine estando con Akari para que estos puedan lograr darle al padre al patriarca el poder del Fénix pero que este mismo sea un Fénix ¿no? es lo que puede suceder porque ese poder como lo dijo Kenny en ese momento ese poder era un poder más poderoso ¿no? disculpando la redundancia pero que no no se habían dado cuenta entonces si Daruma no se dio cuenta en ese momento no se dio cuenta Leviatán no se dio cuenta de la maestra Leviatán ni nadie entonces por ahora es imperceptible ¿no? como lo dijo Kenny en ese momento el poder que le ha puesto es imperceptible y difícil y no lo va a poder rastrear porque también si logra aquellos si logran descubrir eso se iniciará la guerra contra el clan de Akari ¿no? contra toda esa familia ¿no? muy buena pregunta sinceramente pero como lo dijimos eso todavía está en un veremos para más adelante acá otra pregunta nos dicen Daruma sigue teniendo sangre Saiyajin y si Saiyajin cada vez que pelan aumenta su poder cuando quedan al borde de la muerte porque este Daruma ha aumentado porque lo han ayudado sí eso es algo que yo también tenía una duda pero date cuenta que cada vez que la ayuda no es necesariamente que le presten su poder a Daruma para que adquiera más nivel no así como este último capítulo este spoiler que estoy dando donde dice que Daruma a pesar del dolor a pesar de esto y del otro va a alcanzar sus nuevos poderes significa que él lo está haciendo de cuenta propia sin necesidad de que Chi le esté ayudando también en esa parte ¿no? pero también tendría o sea claro le ha dado la ayuda en ciertos momentos pero para eso Daruma ya cada vez adquiere más y más poder por eso siempre digo que Daruma es un prodigio ¿por qué? porque cada vez que está así mal se despierta se recupera y adquiere más poder más poder más poder o sea no se queda en el mismo estado sino avanza entonces ahí está la célula de los Saiyajin que lo ayuda en ese momento a Daruma acá dice ¿no? otra pregunta dice ¿qué pasaría si Daruma ve la luna? ¿se transformaría en Saru? ¿y cuál sería su poder? a ver hay que recordar que hasta el momento Daruma es la reencarnación es una reencarnación está en el cuerpo de Goku perfecto puede adquirir las células como la pregunta hace poco ¿no? las células adquirir el poder de cuanto se cae se levanta y todo lo demás ¿no? y se hace más poderoso pero esa es una buena pregunta pero ¿de qué le valdría transformarse a él en un Saru ¿no? en ese momento si está también Saru de lado o sea como que habría una pequeña incongruencia ¿no? de aparecer el Saru Daruma y el Saru este el Saru este el normal que conocemos esa es una muy buena pregunta también para un video ¿ya? que lo voy a hacer si puedo el día de mañana a ver si lo hacemos en el canal del Pro esta semana va a ser de puras preguntas respuestas y super spoilers y preguntas fijas pues ahora digo muchachos estas preguntas son muy buenas son preguntas coherentes son preguntas que da ganar contestar ¿no? porque hay otros que preguntan unas cosas que que ya es obvio ¿no? que porque Goku tiene la transformación esta transformación roja porque este tiene el ojo rojo el ojo verde el ojo morado esas preguntas que no se deben mandar ya sinceramente ¿no? a menos que sean las personas pues que recién se están uniendo a ver los videos ¿no muchachos? pero esta pregunta es muy buena sinceramente yo pienso la verdad que no podrían aparecer dos Saru este Daruma no podría transformarse en Osaru porque desde ya es más poderoso que un Osaru ¿no? y si se transformara pues en un Osaru sería ultra mega poderoso pues ¿no? ya pues encima que Saru la ayude la mitra ya fin de la historia se acaba la serie ¿no? entonces eso es lo que trata de decirles pero sí a ver vamos a ver si es que mañana ha pasado un video de esto me han dado una muy buena idea muchachos para hacerla ¿ya? así que bueno acá dice ¿no? otra pregunta de nuestro amigo Mr. Beanie Burrett hola espero no molestar con una duda que tengo gracias a Kenny ¿y qué significa que un reino se coma a otro? que un reino se coma a otro yo tengo entendido que es que un reino absorba a otro ¿no? o sea comerse es como decir bore ¿no? ustedes saben que el bore el término bore es ingerir ¿no? entonces si Kenny dice que un reino se comió a otro es porque lo está absorbiendo y absorbe con todo ello todos sus poderes todo lo que tenga que el reino ¿no? todo, todo, todo o sea todo en sí lo digiere para él y adquiere lo mejor que tiene ese reino ¿no? o sea los nutrientes como un cultivo así ¿no? o sea eso se trata de lo que quiere decir Kenny con comer ¿no? o sea que absorbe la palabra se llama absorber pero si dice come no se confunda es que quiere decir que lo está absorbiendo y con ello este ¿cómo se llama? estaría adquiriendo todos los poderes pues de aquel reino para sí mismo el reino que lo está absorbiendo bueno muchachos a ver vamos a decir acá dice otra pregunta ¿no? se dice que antes iba a aparecer alguien que casi ha roto a Salud pero Salud hubiera utilizar su 100% en esa batalla y es cuando los ancianos lo están asando cuando vayan a otro reino bueno no pongo este comentario aquí para que lo vean porque yo respeto a las personas que tienen fallas ortográficas y bueno hay otros que tienen ya unas fallas pero terribles es por eso que a veces no entiendo algunas no entiendo algunas preguntas ¿no? porque acá hay demasiadas fallas ortográficas pero bueno como les digo me dice que yo dije que iba a aparecer alguien que casi derrota a Saru pero Saru iba a utilizar el 100% en esa batalla o es cuando los ancianos lo están usando cuando vayan a otro reino yo dije hace ya creo unos meses que había un ser poderoso ¿no? que podía derrotar a Saru con el pensamiento ese ser todavía no llega pues muchachos está ahorita como se dice en VIP o sea está por por nacer por reencarnar también porque este ser también es una reencarnación pero depende mucho de Kenny depende de Kenny porque yo ya le mostré un boceto de cómo sería este personaje digno personaje para una batalla final contra Daruma y contra Saru ¿no? pero ya sería pues cuando Daruma ya alcance su nivel inmortal y ya tenga Saru también en su parte para que pueda pelear contra este ser porque este ser todavía está ahí es omnipotente tiene el nivel le dije a Kenny que este ser tenía el nivel omnipotente omnipresente y todos los homies o sea ese es el superior de toda la saga ¿no? pero ya depende de Kenny apuntarlo para que salga este personaje y que lo pueda usar pues yo ya le entregué el boceto ya está hecho es un buen personaje y ya depende de ya depende del Kenny ¿no? otra pregunta dice Dicasty los personajes de la saga de Kenny Rivera ¿podrían existir en una línea temporal alterna? ya o sea me estás hablando como si fuera una línea alternativa ¿no? ya sabes muchachos que acá en el canal de Goku Pro o Dicasty siempre te vamos a traer lo que es bueno más que todo de Goku Pro muchachos Goku Pro está más dedicado a todo lo que es la saga de Kenny y claro ya que tenemos la información oficial que nos da ya que tengo trato directo con Kenny todos los días ¿no? entonces este acá apuente de todo lo que es lo mejor en ese caso los personajes es como multiverso ¿no? me quiere decir que en otro universo puede haber un Daruma que también este es otra de encarnación y que existe otro Saru pero que este Saru es maligno destruye todo que puede ser otro universo donde hay otro Saru que ha sido derrotado que domina que dominan los clanes o sea ya es un multiverso pero eso tendría que serlo Kenny o sea una línea temporal diferente que ahorita no sería factible ¿no? que se vayan a otra línea temporal donde haya otro Saru otro este otro Saruma no no lo vería pero sinceramente yo creo que el universo de Kenny como me dijo una vez es único o sea no existen más megaversos ¿no? no existe otro universo en todo esto entonces este yo pienso que nada más es es ahí nada más muchachos a ver otra pregunta dice acá poeta de los recuerdos dice o le digas hay una pregunta ya que ya que Saru mató al inmortal a Yari si la muerte absorbió el alma del inmortal ya que Saru mató al inmortal a Yari si la muerte absorbió el alma del inmortal en ningún momento he visto que de que si hubiera absorbido el alma de de aquel inmortal o sea la cuestión que le pregunta que sinceramente pero no he visto en los capítulos que diga de que si haya absorbido este en el alma de esta persona o que recuerde que She es la muerte pero aún no se nos especifica ¿no? si es la muerte de todo el universo o sea de toda la realidad de la saga de Kenny no se nos explica si es la la líder o sea así como Hades ¿no? es el dios de la muerte no se nos explica todavía si She es la encargada de la muerte de todo todo el universo o sea de todo el metaverso de Kenny no se nos ha explicado porque está por parte de Adaruma ¿entienden? y She también ha estado un tiempo durmiendo entonces no sabemos si ella se debe a otra a otra entidad más poderosa que ella es por eso no sabemos si cuando murió de ese inmortal su alma su alma se le llevó o se quedó solamente en aquel universo de aquel reino ¿entienden? yo pienso sinceramente que no que aquel alma regresó a su ¿cómo se llama? a su estado base de donde fue el reino de ese del tal inmortal ¿no? porque date cuenta que es un mortal tiene un por más que su alma se vaya al infierno o lo que sea sigue teniendo un nivel poderoso es un nivel extremo ¿no? cuando encontró en Madai Osama aquel gordito del reino de los muertos ¿no? en Dragon Ball Dragon Ball Z ¿no? cuando Goku le preguntó por Raditz y dijo mi hermano Raditz ha pasado por acá sí ya pasé y tuve un poco de problemas con él pero ya lo mandé al infierno ¿no? pero no se vio cuando fue Freezer no se vio cuando fue Cell ni todo lo demás ah creo que sí a Cell sí lo mandó al infierno rápido pero ya como nunca se dijo qué poder tenía en Madai Osama inclusive dijo que los Kaiosama eran más poderosos que él ¿no? inclusive recuerden los Kaiosama eran más poderosos que Madai Osama después de los Kaiosama seguía el gran Kaiosama que ese tío era poderoso pero nunca lo vimos pelear de ahí han seguido los Kaioshin que son uff muchísimo más fuertes que todos ellos ¿no? y de ahí han visto que Goku y todo lo más los han sobrepasado han venido los dioses de la destrucción en Los Ángeles que ya son uff los más más se puede decir hasta ese momento y Xenosama que ya es la cumbre de todo entonces yo pienso que Shi solamente es una parte de alguien es una parte del todo de alguien sinceramente no es no es por si la soberana que cuando muere alguien se lleva todos todos de todos sino sería super poderosa fue un chocho tendría el poder de tantas almas sería más poderosa que Saru más poderosa que Daruma entonces eso es algo que tenemos que especificar y si es buen material para un nuevo video entonces pues muchachos entonces estamos aquí ya listos para terminar el diseño de este nuevo del Daruma con el poder de Saru cualquier pregunta que la tengan muchachos nos dejan acá nomás en la caja de comentarios conforme sean las preguntas del SpeakPaint como quieren pintar o al Instagram también me pueden preguntar muchachos conmigo será hasta el día y mañana con otro video ya lo saben vamos a hacer el video de esa buena pregunta que nos hicieron y ya pues muchachos os mando un fuerte abrazo a todos ustedes saludos muchachos nos vemos el día de mañana y casi se despide y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.